Uh, se vale bailar Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si rezando la cruz estás tú Rezando la oración estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor Has llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Me hace estremecer Contigo Música Música ¡Gracias por ver! Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes, estás tú Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Rezando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Gracias 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 Gracias.